Hola gente de YouTube, ustedes tienen un problema en su teléfono ya sea Kodak, ZT, Motorola, Samsung donde les indica que se desactivó la función porque relanteliza el teléfono inclusive por ahí tengo unos videos donde consiste en editar las aplicaciones y poderlas ejecutar entonces si ustedes no pueden instalar la aplicación o modificarla porque les dice que no se instaló la aplicación etcétera, entonces este video es como complementario a esos problemas entonces cuando les marque que función no disponible, hagan lo siguiente cuando les marque que no se instaló la aplicación, al momento de editarla con el APK Editor el cual les dejo obviamente y no pudieron, entonces hagan lo siguiente van a entrar aquí a internet o van a buscar el Chrome busquen el Chrome, yo ese lo quito porque la verdad no me gustan y van a abrirlo, van a abrirlo y aquí en la barra de búsquedas van a tocar y van a buscar lo siguiente van a ponerle Up Up Toon Down como ustedes aquí aprecian vamos a entrar a esa página web aquí está la página web, vamos a entrar y aquí en esta aplicación, en esta página van a localizar o a buscar su aplicación la cual tienen el problema, la cual no les deja instalar entonces lo más seguro es que ustedes están instalando en versión nueva en versión actualizada entonces es muy difícil para el APK editarla o bien por eso no les deja instalarla entonces hagan lo siguiente, van a buscar esta aplicación que ustedes intentan que no les funciona van a intentar buscarla pero en vieja versión para eso hago este video tutorial para eso van a tocar aquí a la lupa y por ejemplo una vieja versión por ejemplo vamos a ponerle la del Duo Recorder por ejemplo, por ejemplo a ver si así, creo que así es le dan aquí a buscar aquí está la aplicación de Duo Recorder vamos a entrar si no les abre, al tocarle aquí toquen exactamente el logotipo de la imagen deben de tocar el logotipo de la imagen y si ustedes aquí desplazan un poquito aquí siempre la descargamos en última versión si ustedes la descargan desde Play Store obviamente viene actualizada entonces esta página la de Duo Recorder les da la posibilidad de buscarla en vieja versión como lo hacen como no les funciona en última versión porque les dice que no se instaló la aplicación entonces desplazan un poquito y aquí dice otras versiones ahí vamos a entrar voy a enfocar un poquito nos dice otras versiones aquí una vez aquí gente vamos a desplazar un poco hacia abajo y vean aquí nos dice que las versiones anteriores de esa aplicación aquí se encuentran esta es la última la del 20 de octubre del 2021 entonces obviamente si esa no les funcionó obviamente está actualizada y la más nueva no les funcionó entonces o no la pueden editar o no se les instaló entonces desplazan un poquito hacia abajo y busquen una más pasada por ejemplo la de la de enero del 2021 que ya casi tendría casi un año o unos ocho meses más o menos ¿sale? entonces pueden entrar descargar esa aplicación ahorita les digo como si no les funciona intentan con una más pasada y así por ejemplo una del 2020 por ejemplo la del 2020 entran como ven se abre y aquí le van a dar al botón de descargar pero cuando ustedes aquí le dan al botón de descargar no se va a descargar la actualizada repito es una versión ya vieja o pasada entonces esta aplicación vieja o pasada ya la van a poder quizás instalar o modificar con el APK Editor de los videos que por ahí he subido donde les indica que se desactivó la función al momento de instalar una aplicación o bien les marca también que se desactivó la función porque ralentiliza el teléfono sale gente entonces de esa manera vamos a checar ese asunto entonces bueno gente si les fue de utilidad este video tutorial complementario a esos videos no olviden suscribirse al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video